Oye, icónica, icónica, eh. La gente que sabe se va a dar cuenta de un poquito de qué es esta banda sonora. Porque yo sé que sí, bueno, a los más fanáticos tal vez sí, pero a algunos otros que por ahí a lo mejor no. ¿Recuerdas que nosotros te habíamos dicho que hoy íbamos a tener un especial de Godzilla vs. Kong? Y bueno, vamos a ver de todo, todo lo que viene, ¿no? Porque son dos Titanis de los más icónicos. Y bueno, esto es una película de monstruos. Por supuesto, el género japonés Kaiueiga que revolucionó la visión del cine de Super Monstruos o Monsterverse. Y que ahora es totalmente parte de la cultura pop. Sí, oye, la gente realmente le encanta, se muere. Y yo he conversado con bastantes personas, no solamente que saben, sino también fanáticos. Al menos esta película que ya ahora se estrena el día 29, para que ustedes puedan ir a disfrutar al cine. Realmente la gente está esperando. Tienen expectativas súper altas. El marketing ha sido súper increíble, pero vamos a estar hablando de todito eso. La influencia que tiene en el cine, más que nada estos dos poderosos gigantes. Y bueno, Godzilla en primera instancia, que es el rey de los monstruos. Así es. Él debutó realmente en el año 1954. Y fue inicialmente una fuerza súper aterradora. Es producto de las ansiedades tras la Segunda Guerra Mundial de la Bomba Atómica. O sea, Godzilla es un monstruo que surge de la guerra nuclear, de la bomba atómica, del ataque a Hiroshima y Nagasaki. Y eso ha hecho que quede en la mente de los japoneses como un ícono de lo que no se debe hacer con la energía nuclear. Exacto. La gente dice, bueno, muchas pensaban, no sabían el origen realmente. Decían, a lo mejor vino de algún animal, evolucionó. Igual a lo mejor lo encontraron en un rincón muy desconocido. Pero bueno, ese es el origen oficial. Y bueno, con el tiempo, la presentación de Godzilla se volvió un poquito más compleja. Porque ahora nosotros vemos que tiene aspecto físico. Incluso lo que expulsa de su boca en esta película realmente es totalmente diferente, ¿no? Porque pasó de destructor a protector, que eso es importante. Así es, cambió el formato de cómo lo visualizaban. Es que obviamente Godzilla destrozaba ciudades. Era, me acuerdo, en las películas que eran, sí, que eran stop motion, me acuerdo cuando ponían como que tipo la ventana y pasaba Godzilla como que destruyendo y el sonido icónico de su rugido, ¿no? Así es. Entonces, era algo súper increíble, como lo veíamos. Y todo el mundo odiaba a Godzilla, pues, ¿no? Pero después, y a algunos les generó un poquito de miedo. Porque imagínate, decían en Japón, ¿no? Imagínate que llegue a pasar. La gente sí, en algún momento llegó a creerlo. Creyó eso, sí. Bueno, películas como Shin Godzilla en el 2016 cambiaron el formato. Incluso muestran una fuerza vengativa de la naturaleza. Ojo. Le dan como que más sentido, ¿no? A Godzilla, aparte de haber salido de algo nuclear, es como que, le dan como que humanidad, se podría decir, a pesar de ser un ser que no vino, no es precisamente humano, pero le dan ese simbolismo, ¿no? Entonces, Godzilla encarna, digamos, que el miedo de la humanidad a lo desconocido. Y eso es muy común en los animales, realmente, ¿no? Entonces, el poder destructivo de la naturaleza y las consecuencias de las armas nucleares para los animales y también para los seres humanos. En cuanto a Kong o King Kong, bueno, King Kong es más viejo que Godzilla, por si acaso. Esto viene de año... Estamos debatiendo hace... Por supuesto, de 1933, toma nota. King Kong fue hecho en 1933 y oficialmente es un simio monstruoso capturado y llevado a la civilización. Sí, como nos muestran, cuando eran películas de blanco y negro, ahí, en esa época, precisamente, porque esto también cambió de perspectiva, ¿no? Las películas posteriores de King Kong vs. Godzilla, que fueron del año 1962, ahí cuando los juntaron, lo retrataron como un protector de la humanidad también, de cierta manera, ¿no? Pero tiene una conexión súper increíble con la naturaleza también. Exactamente. Bueno, las interpretaciones modernas de Kong, como la Isla Calavera en el 2017, enfatizan el papel de Kong como guardián de su ecosistema y una profunda conexión con el mundo natural. Y tiene un poco de sentido, ¿eh? Porque él sí viene de algo natural, o sea, es de su raza, de su especie, no evolucionó de nada, no viene de un proceso nuclear, entonces es ahí donde tiene una conexión súper profunda y a la gente le hace más click, ¿no? Pero el simbolismo de Kong representa como que el poder salvaje de la naturaleza, así como viene a ser un león que nosotros creemos que es el rey de la selva, aquí, en este caso, viene a ser Kong, porque tiene una belleza súper importante, ¿no? Por supuesto, es la importancia de lo salvaje y la necesidad de que coexista el humano con el mundo natural. Sí, eso es algo súper increíble porque juntos Godzilla y Kong representan una dualidad súper increíble, súper relevante que la gente no lo ve chocante, no lo ve algo como que está forzado. Y bueno, la naturaleza versus tecnología es un punto que se trata también en la película, y es que a menudo chocan reflejando ansiedades sobre el equilibrio entre el progreso humano y el mundo natural. Sí, y lo reflejan muy bien, realmente ahora en esta última película lo han reflejado súper chévere, súper increíble, de una manera que siento que no ofende tampoco. Y el atractivo global de ambos personajes, o sea, tienen fanáticos en todo el mundo, increíble. Hay gente que realmente está obsesionado con Godzilla, unos Team Godzilla, otros Team Kong, pero realmente han generado numerosas como que reinicios, ¿no? De colaboraciones internacionales. Yo puedo darme el lujo de decir que soy el único aquí, al menos en el país, no he visto a nadie más que tiene un traje de Godzilla. Ah, sí, es verdad. Y que fue usado en la Primera Internacional, que es un traje Rubber oficial. Así que lo tengo. Es verdad, es verdad. Carlitos, en cualquier momento, esperamos que Carlitos nos muestre su traje, porque si queremos verlo y fue utilizado realmente en la Primera Original, ustedes se van a ir a buscar en redes sociales y van a encontrar ese traje. Carlitos, esperamos que pueda subirnos alguna foto para hacer la respectiva comparativa. Pero quedándonos de ese lado, pues no, realmente esta película ha inspirado, no solamente inspira a las personas que estamos diariamente caminando por este mundo tan común, sino que también ha inspirado a cineastas capturando como que la imaginación del público, ¿no? Exacto, deja un legado duradero en la industria del cine. Y me parece muy bien que Minus One haya tenido esa perspectiva y esa impresión en el mundo de los Oscars. Sí. Muy buena. Mira, y los pone como, si tú te pones a ver un referente, no encuentras otro tipo de titán realmente como ellos. Y tú, el enfoque principal es Godzilla y Kong. Por supuesto. O sea, no hay más. O tú dices, ¿cuáles son los titanes, los más grandes del mundo, del universo, en el cine? La gente te va a decir King Kong y Godzilla. Así es. Bueno, pero vamos con datos curiosos porque hay cosas que de pronto tú no sabías. Bueno, el origen de Godzilla fue creado por Ishiro Honda y debutó en la película del 54 como Gojira. Sí. Es una metáfora del horror nuclear. Ojo. Exacto. Y de ahí es que viene, obviamente, esa traducción, ¿no? Pero el nombre Gojira es una combinación de las palabras japonesas gorila, que viene a ser gorila en el idioma de ellos, ¿no? Y ballena, que viene a ser kuhira en la misma pronunciación de ellos, ¿no? Y ahí vienen las evoluciones, diferentes evoluciones. Por supuesto. Godzilla ha tenido 33 apariciones en películas. Ojo, incluyendo diferentes formas de evolucionar, como el Born y Goxila, Space Goxila y el Meca Goxila, que lo vimos en la película anterior, Goxila y Kong. Sí, tiene bastantes variaciones y ha evolucionado de una manera súper increíble. Pero la altura de Goxila varía según la película. No siempre es igual y ustedes lo van a notar en cada producción. No es lo mismo. Incluso la contextura del Goxila es incluso un poco diferente. Pero Goxila vs. Kong, en este caso, él viene a medir 120 metros, que es una cantidad brutal. Pero en película, muchos lo ven y dicen, bueno, es menos, es más. Pero eso varía según la película. Casi tiene la misma altura que Ultraman, por si acaso. Que son de Japón originarios. Y bueno, en cuanto a las habilidades. Tiene bastantes habilidades, ¿no? Porque posee un aliento atómico. Eso es lo que yo decía y me quedaba como que guau, ¿no? Porque tiene una fuerza sobrehumana y una resistencia a la mayoría de armas convencionales. Yo, si ustedes ven, creo que son como jivas, como las crestas que tienen la parte de atrás. Es del mismo proceder de lo que sale su aliento, de lo que expulsa y emana. Es lo mismo, es igualito. Y a mí me parece algo súper increíble. Es como que de otro universo. Bueno, en cuanto a Kong, ¿qué podemos decir de Kong? Bueno, el origen de Kong, él fue creado por Miriam C. Cooper y Edgar Wallace. Kong debutó en la película de 1933 como criatura gigante de la isla Calavera. Ojo, esto es una historia que ya viene del 33 y ha evolucionado en el cine. Sí, pero la inspiración de Kong, o sea, realmente se inspiró en la leyenda de King Kong, que viene del folclore africano. Y bueno, en el gorila gigante, que viene de una película mucho anterior, mucho más. Así es. Sí, que es de Lost World, del año 1925. Entonces, hay un antecedente, pero no es que es originalmente King Kong. Entonces, la gente que tenía, tomó de inspiración eso, lo llevó a más grande. Y mira, 2024 y sigue evolucionando y sigue surgiendo, ¿no? Por supuesto. En cuanto a las evoluciones de Kong, en estas diferentes evoluciones, tenemos también partes de videojuegos, cómics, la versión robótica llamada Megagoxila. Ojo, también hay una versión de Kong mecánico, ¿ah? Sí, sí. Eso es lo que la gente se sorprende mucho, porque tantas versiones, tantas evoluciones que tiene, pero la altura, ahora vamos a ver con respecto a la altura. Porque tú dirás, bueno, si 120 metros es bastante, digamos que sí para la altura de Kong, porque varía también según la película, pero en Godzilla versus Kong, cuando ellos están juntos, Kong en este caso, él mide 103 metros. Incluso es más chiquito y eso se lo puede notar en las producciones. Por supuesto. Las habilidades de Kong, bueno, él posee fuerza sobrehumana y una gran agilidad y capacidad de usar herramientas como ramas y piedras. Obviamente, él tiene apariencia humana, pues me refiero a que tiene una similitud con los humanos. Tiene más facilidad de agarre. Exacto, con sus manos. Y por eso que vemos en la película que tiene como un hacha. Sí, ajá. Y ustedes lo pueden ver en el hacha sujetando e incluso moviéndolo de una manera que tú dices imposible de que un animal haga ese tipo de cosas. Pero ya sabemos de dónde procede el mono y en este caso que, bueno, es King Kong viene, procede de la misma línea, ¿no? Pero, ¿cuáles son los datos curiosos de la película? Bueno, esto también ya sabemos que es original del año 1933. Y bueno, Kong era un gorila animatrónico de 18 metros de altura. Incluso era más chiquito, más chiquito. La película de Godzilla y Kong de los 181 recaudó 468 millones de dólares en la taquilla mundial. ¡Ojo! Es una buena cifra, ¿eh? Así es. Una muy buena cifra. Porque hay un debate, hay un debate. Sí, existe un debate entre los fanáticos sobre quién ganará en una pelea entre Godzilla y Kong. Y yo me acuerdo que en algún momento se hizo tan viral cuando recién lo sacaron juntos por primera vez, Godzilla vs. Kong. En todos lados la gente decía, no, Team Kong, no, Team Godzilla. Y la gente de verdad se ponía súper intensa y se peleaban. Oye, se peleaban porque quién iba a ganar, si era Godzilla o Kong. Ya, mira, yo pude ver las películas de Godzilla y Kong en blanco y negro. Y originalmente Godzilla es vencido por Kong. ¿Por qué? Porque Kong arranca un árbol gigante y se lo mete en la garganta a Godzilla y lo deja inmovilizado. Y lo golpea. Entonces, en las versiones viejas, Godzilla sí es vencido por Kong. Si nosotros nos ponemos a ver lo más lógico, más probabilidades tiene Kong debido a sus extremidades. Porque Godzilla, la movilidad de Godzilla es limitada. Entonces, la ventaja que tiene Godzilla, si nos podemos a medir fuerzas y eso, lo que él tiene es lo de su aliento y obviamente tiene una fuerza brutal. Y se ha evolucionado porque los brazos eran cortos. Exacto. Y en cambio en las películas últimas como que ya sus brazos han evolucionado un poquito más largos. Exacto, ya están más largos. Poquito nomás. Exacto. Sí, es un poquito, pero a la lógica, Kong igual siempre ganaría. A la lógica, ¿no? Pero ambos personajes han sido objetos de numerosos estudios. Así es. Bueno, y en cuanto al marketing, estuvimos viendo redes sociales en las páginas oficiales. Oye, qué increíble que han hecho una... En Londres. En Londres, en el río, en el mar. Sí. Prácticamente hicieron como una especie de barcaza en la cual que simula que Godzilla están dando con las crestas iluminadas. Mira, y justo nos llega un comentario aquí de una amiga que nos escribe por el 09674733398. Nos dice que, bueno, fue creado King Kong hace bastante tiempo. No sabía que realmente tenía años y años, pero realmente sí. Ella nos dice que es King Godzilla, pero ella se pone a pensar, ¿no? Nos dice, ¿se imaginan de verdad que existiera King Kong y Godzilla en otro planeta? Sería una locura. Y realmente sería brutal. O sea, porque no sé, yo no sé, siento que es más afín esa emoción de que exista King Kong y Godzilla. Uy, no, pero te imaginas el caos que generaría. Uy, no, es difícil. Y ahora, teniendo en cuenta de que hicieron ahora esta publicidad de marketing en Londres, realmente fue una publicidad súper increíble. La gente, muchas personas que desconocían realmente pensaban que había algo en el océano principal de esa parte de Londres. Sí, realmente fue muy, yo lo vi, yo dije, uy, no, si yo no hubiese sabido nada, yo me comía ese marketing. Pero bueno, qué buen marketing que está en la película. Y es un éxito y yo sé que va a ser un éxito global. Así que no se lo pueden perder el estreno porque va a estar muy bueno. Exacto. Y muchas gracias a Supercines, ¿no? Sí, muchísimas gracias a Supercines, que gracias a ellos pudimos ver este increíble adelanto. La primera, estuvimos en la primera viendo de primera mano lo que pasa con Kong. Kong, no te vamos a dar spoilers ni nada, pero lo que sí te aseguramos es que va a ser una buena película, te va a encantar y está listo para que vayas con tu familia, con tus amigos y armes este grupito. Ahora el fin de semana que ya se viene el feriado, aprovechalo y gózalo y disfrútalo en Supercines para que veas Godzilla vs Kong. Así es, chicos. Bueno, con esto terminamos este mini especial. Espero que se hayan enterado de muchas cosas, datos curiosos y disfruten también de la película. Y si no han visto las películas anteriores, vayan, vean, busquen en blogs especializados porque hay documentales, hay de todo en este universo. Siempre es bueno hacerse un refresh, ¿no? Antes de las películas, es más que nada icónica como es Godzilla y Kong. Seguimos con más música, 10 con 49 minutos.